¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I'm so young! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Hits you when it's too late Hits you when it dies It's not a full day Nothing but a full day Starting in the cold rain Feeling like a cloud Hits you when it's too late Nothing but a heartache Love until you are in the rain And you let me die And it's wise with love to share But you find he doesn't care For you And it's wise to need someone As much as I can say And you know Oh, yeah Oh, it's a heartache Nothing but a heartache Hits you when it's too late Hits you when it's too late It's not a full day Nothing but a full day Starting in the cold rain Feeling like a cloud I see you when it's too late Enough being without you No, no, no 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 No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Every time I see you No, 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 no I can't I don't I don't My love I don't No, 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 no Basta I don't No, 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 no I don't 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bidzanski. Número. 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 Dreams are my reality. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality. A different kind of real fantasy. I dream of loving in the night. And loving seems a lot. Although it's only fantasy. I dream of trying to live in dreams. And loving dreams. The only kind of real fantasy. I dream of dreaming is a dream. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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